Cada vez sale más información, más datos duros, más evidencia, investigaciones de instancias internacionales como el Citizen Lab del Monk Center de la Universidad de Toronto, facturas como las que presentan ustedes hoy, denuncias por parte de los espiados, incluyendo ahora los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes para Ayotzinapa, y aún así parecemos vivir en el país donde no pasa nada, el PDNP. Desde hace más de 10 días, la Procuraduría prometió que se abriría una investigación con apoyo internacional, pero al parecer la Embajada de Estados Unidos ni siquiera ha sido notificada, no se ha solicitado su ayuda, el FBI tampoco ha sido contactado, el Centro Monk tampoco ha sido contactado. Parecería que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere, por usar una frase coloquial, darle a tole con el dedo a las víctimas del espionaje y a la sociedad mexicana cuando su intención no es llegar jamás al fondo del asunto. Y hay dos constataciones de ello. Esta semana, la semana pasada, hubo una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual salió el tema del espionaje puesto en la mesa por organizaciones de la sociedad civil y ya ahí el subsecretario Roberto Campa se retractó de la promesa de una investigación internacional y dijo que sería llevada a cabo por instancias internacionales, mencionó el Politécnico, etcétera. ¿Nacionales? Nacionales y mencionó el Politécnico, etcétera. Entonces, esta promesa de buscar al FBI, de contactar a Cires en Lab y demás, ya se evaporó en la última semana. ¿Qué dice Sergio de todo esto? El contenido del texto escrito por Asam Ahmed es devastador y cito la frase exacta de John Scott, el investigador principal de Cires en Lab. Nunca he visto nada que iguale el tamaño y la amplitud de este caso. Y luego dice, a donde volteemos a ver, ahí encontramos la evidencia de Pegasus. Es decir, los 1.500 casos o espionajes que podía hacer el Cisen, objetivos, los dedicaron al parecer todos a periodistas y defensores. ¿Cuántos? Pues valdría la pena que supiéramos cuántos dedicaron a los jefes del narcotráfico o a los gobernadores corruptos.